En contacto con... Saludo con muchísimo gusto al senador, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, a Pepe Llunes. Zorrillo, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien, Luis, muchas gracias por permitirme saludarte, platicar contigo, saludar respetuosamente a tu auditorio. Oye, pues este día, senador, el gobierno del estado, a través del secretario de Finanzas, finalmente han hecho acciones a los llamados que tú has estado dando. Has hecho y has advertido la necesidad de ajustar el gasto en el estado de Veracruz, sobre todo para evitar, como última instancia, afectar a los trabajadores de Veracruz. Anuncia una serie de acciones, ¿cómo las ves? Habrá que analizarlas, Luis. Lo importante es que hay un sobre ejercicio dramático para las finanzas de Veracruz que requiere de decisiones serias, puntuales, no de coyuntura, ni generas al vapor de último momento. Y que le den al funcionamiento gubernamental el equilibrio necesario para poder cumplir sus metas y para poder generar las condiciones que buscan los inversionistas y que la población está demandando en función de servicios. Entonces, en este sentido habrá que valorarlo, pero sí lo que urge que se tome en consideración en el estado en materia administrativa es una reducción del gasto de operación y evidentemente hacerlo lo más pronto posible. Dentro de las acciones que van a tomar, dice el secretario de Finanzas y Planeación, está en mantener un control presupuestal a través de un segundo programa de retiro voluntario, el congelamiento de plazas, acciones de contención del gasto. Van a gastar menos en telefonía, en papelería, en teléfonos celulares. Pero yo te pregunto, ¿estos son realmente los gastos que se deben de apretar o hay gastos más suntuosos en donde se debiese meter mano al cinturón? Bueno, seguramente hay que ver muchos más frentes, Luis, pero es un buen inicio. Lo que sí de alguna forma llama la atención es el de poder conocer a ciencia cierta de qué tamaño es la nómina. Yo tengo la sospecha de que deben existir varias nóminas, muchas de aviadores, de gente que no existe, que de alguna forma a la hora de hacerse efectivas cada mes implican un egreso, que no se debería de egresar. No estoy acusando absolutamente, pero sí tengo la sospecha de que ahí es donde se tiene que hacer un esfuerzo para depurar de manera puntual quienes sí están trabajando y quienes de alguna forma no deben ser considerados para pago quincenal. Y en este sentido me parece que lo que procede es cuanto antes solicitar a través de las instituciones de acceso a la información, pues esta información, conocer puntualmente cuál es la nómina y cuánto cuesta esa nómina. Y posteriormente sí el de generar en el gasto corriente una posición mucho más rígida en donde con un principio de austeridad se puedan ir disminuyendo los gastos, muchos de los cuales son suntuosos. Oye, preguntarte también, ayer hubo un evento en el World Trade Center de Veracruz. El gobernador Javier Duarte hace referencia a tu persona, se expresa bastante bien sobre ti y dice que juntos sacaron esta propuesta del IVA de incrementarlo. Y es un tema que ciertamente Acción Nacional ha capitalizado para desprestigiar a la militancia priista, para desprestigiar a sus legisladores, porque cuando ellos hicieron reformar también reformas de gran calado, pidieron la ayuda del PRI, ustedes se sumaron y ahora cuando lo aprueban, ahora se lo señalan, ¿no? Sí, no, a ver, esa fue una propuesta que originalmente envía el gobierno de la República de origen panista, el presidente de la República era el licenciado Felipe Calderón, una propuesta que implicaba aumentar en dos puntos el impuesto al valor agregado y que obviamente después del proceso legislativo y de abrir los espacios con las voces de la sociedad que pudiesen tener opinión al respecto, se quedó en un solo punto. Y sí, como oposición votamos ese impuesto en un momento complicado para las finanzas públicas del país porque había un boquete presupuestal de cerca de 300 mil millones de pesos, había caído la producción del petróleo, el propio precio estaba en mal momento, en medio de una crisis internacional para entonces que todavía no se logra superar después de prácticamente siete años y había que actuar con mucha responsabilidad, como siempre lo he hecho como legislador. Previamente, Luis, tuve la oportunidad de conocer la reforma hacendaria, también como diputado de oposición que presentó el presidente Fox, y ahí nos opusimos al que se pudiera grabar el impuesto al valor agregado a medicinas y alimentos, no por el hecho de que el impuesto en sí sea malo, y eso yo siempre he sido muy cuidadoso, sino de que había evidencia e información de que existían fugas importantes en el servicio de administración tributaria y la posición del Grupo Parlamentario del PRI fue muy clara y puntual. Primero vamos a evitar tapar estas fugas y posteriormente le pedimos a la gente el sacrificio fiscal. Y en la reforma hacendaria, pues el contexto es completamente distinto, esa es una reforma estructural que fortalece las finanzas públicas, que no está sujeta a un solo impuesto y que había que afrontarla, como lo hicimos siempre, con argumentos que hoy nos dan la razón. Hoy el país depende menos de los ingresos petroleros en momentos convulsos para el sector. Hoy el país de cada peso que gasta 18 centavos se pueden identificar en los derechos a hidrocarburos, cuando antes eran del 40%, y hoy se puede seguir respondiendo, no obstante las crisis que estamos viendo con programas, con recursos, gracias a esta reforma hacendaria. Esos son unos esbozos de la participación legislativa que no tienen absolutamente nada que ver con una propuesta de aumentar el impuesto sobre la nómina, que no está mal en sí misma, como lo he dicho cada vez que tengo oportunidad de comentarlo, pero que no se puede dar así tan fácilmente, si no antes hay un esfuerzo por disminuir los gastos de operación y un esfuerzo por generar condiciones de transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a esto se cumpla, evidentemente habrá que valorar si es o no factible seguir cargándole al aparato productivo del Estado con nuevos impuestos. ¿Qué refleja esto, Luis? Bueno, que hay dos visiones completamente distintas para encarar la problemática y las decisiones administrativas del Estado de Veracruz. Una es la que ostenta el gobierno actual y otra es la que yo he presentado sin estridencias, de manera respetuosa y mesurada, pero con una firmeza clara en función de condiciones. Lo cierto es, Pepe, los impuestos no quiere decir que todos sean malos, la realidad es que se debe de ver reflejada en acciones y obras y en la transparencia en el manejo del recurso, ¿no? Claro, y antes de pedir impuestos, o sea, un impuesto es quitarle el dinero a una empresa o a un particular para dárselo en administración al gobierno y de alguna forma es entendible y es entendible fortalecer las finanzas públicas del país y del Estado de Veracruz, pero tiene que ser la última opción. Antes hay que hacer más eficiente el gasto y yo sostengo que en Veracruz hay un serio problema de administración económica que evidentemente ha generado que se vaya generando, perdón, ha generado la existencia de un problema que va creciendo de manera progresiva y que hoy ya genera un desequilibrio administrativo sumamente complicado. Pepe Yúnez Zorrilla, senador de la República y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por platicar con el auditorio de En Contacto y por supuesto, pues conocer tu punto de vista con respecto a estos temas de este control presupuestal anunciado que dice el gobierno del Estado que ahorraron dos mil cuatrocientos cinco millones de pesos. Pues digo, el problema son setecientos millones de pesos, cuando menos mensuales, de sobre ejercicio y yo no veo una medida puntual para poderla resolver. Esto no quiere decir que se deba cancelar la posibilidad de generar un impuesto, pero primero hay que tomar las medidas administrativas, financieras, económicas necesarias para adelgazar bajo criterios de eficiencia el gasto público del Estado. Y por ahí escuchaba que el secretario de Finanzas señalaba que no iban a aumentar el impuesto, que lo iban a homologar. Yo no sé en dónde esté el problema de semántica entre pasar de dos a tres por ciento y que eso no sea aumentar una tasa. Sí, claro. Vaya. Ellos hablan de la homologación porque ya el gobierno del Estado lo pagaba y lo que quieren es que también los empresarios lo paguen a ese porcentaje, ¿no? Bueno, pero homologar hacia arriba, ¿no? Así es. Hay que subir la tasa. Muy bien, pues te agradezco, Pepe. Un abrazo. Gracias, Luis, y gracias por darme la oportunidad de poder expresar y poder deslindar posiciones y dejar muy en claro que en Veracruz, por fortuna, hay muchas otras más visiones del ministro del Estado. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.